Ya te conseguí, ya eres mi novia, te importa que sufres, que digas, eh Ya te conseguí, ya tú eres mía, mucho me duele, pero estoy alegre Me criticas por ser como soy, yo soy como soy, porque lo que soy es que te gusta a ti Si yo fuera como ellos quisieran, tal vez nunca fuera, que no se quisiera, es tu vida feliz ¿Quién dijo que un hombre humilde no puede, tomarse a la vagodina, que el dinero nada tiene, que ver con el corazón? Esos de que quieren sufrir, de que quieren llorar, que llore, pero no hay que avanzar para terminar estos amores Y aunque digan que soy con... ¡Feliz! Oye, no Santa Marta, con el cariño de siempre Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 Y a la más bonita, el dinero nada tiene que ver con el corazón Jesús, el que quiera sufrir, el que quiere llorar, el que llore Pero no podrás acabar, no podrás evitar estos amores Y aunque digan que soy como soy, yo soy como soy Para ser lo que soy y que tengo todo a ti Si yo fuera como ellos quisieran, a ver nunca fuera El hombre que hiciera tu vida ¡Feliz! Y aunque digan que soy como soy ¿Quién dijo? Gracias, de veras, muchas gracias